¿Qué es lo que te estás entusiasmada de ver de Radical? Wow, muchas cosas, porque mira, no he visto, a veces sé que no he visto la película, pero lo que he visto en el trailer es que es una película que tiene que ver con el espíritu, o sea, el espíritu de la fuerza, el creer en uno, el creer en los demás, en ser visionario, en tener la voluntad de cambiar las cosas y decir si se puede, aunque digan que no, así está todo y así se queda, pues no, o sea, uno tener la voluntad y echarle ganas y ver el cambio y sobre todo afectar a otros seres humanos de una manera positiva, como el antes y el después, porque finalmente de eso se trata, o sea, todos venimos a darle un regalo o un valor a la vida de los demás, si queremos, puede ser lo contrario, pero bueno, eso ya es chisme cada quien. Y entonces, sí, sí, sí quiero ver la película. Hablando de eso y cambio, ¿quién es una persona que te ha inspirado al sentir que puedes cambiar el mundo? Wow, qué pregunta más linda. Hay tantos ejemplos que ahorita me quedé en cero. Pues fíjate que, mira, como líder, por ejemplo, me encanta una frase que dice, la dijo Henry Ford, que decía, si tú crees en algo o no, si tú crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. O sea, yo siempre trato como de recordar esa frase. Y bueno, ya, con esa frase me quedo. Muchas gracias. Y para terminar, Silvia, ¿qué actor te gustaría ver en la pantalla, hacer como una serie o proyectar de tu papá? Oh, wow. Ay, no, no lo he pensado. Tendría que echarle coco a eso. Lo tenemos pendiente. Sí, lo dejamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias.